Estuvimos en la previa y quisimos estar presentes hoy en el lanzamiento oficial de una nueva temporada de la Liga de Fútbol Infantil. Según noticias, dialoga con el presidente de dicha organización, Luis Echeverry. El lanzamiento de la actividad 2015 de la Liga Melense de Fútbol Infantil. Un año que va a estar cargado de actividades, varios campeonatos para jugar, campeonato del Este, campeonato nacional, campeonato de Aufi, la Copa del Noreste que se juega también. Y bueno, es la presentación oficial de los más chiquitos en el tema del fútbol infantil, ¿verdad? Y esperemos que sea productivo para los niños y también para los padres, que es lo más complicado muchas veces, ¿verdad? Aproximadamente estamos hablando de unos 150 niños más o menos. Entre los 8 cuadros que hay, un promedio de 18 niños por cuadro, son 160 y pico niños, ¿no? ¿Se contará con las canchas suficientes para toda la temporada? Sí, sí, digo, nosotros en el tema de cancha estamos bien cubiertos, o sea, cada club tiene su cancha, o sea, no hay club que no tenga su cancha. Lo que complica un poco y lentece muchas veces es la actividad de las selecciones cuando comienzan, que vas como con ruedas cuadradas en el tema del campeonato, porque vas en forma lenta, ¿verdad? Por el montón de actividades que tenés afuera, ¿viste? Un salón cortito, con un solo tirador, yo ya no entiendo que quieren los vecinos, uno nunca hace nada y a cuál más rezo un gón. La calle es libre si, si queremos pasarlo, corriendo atrás del aro, llevando el andador.